¡Listo para construir! Plástico bajo ¡Márcalo! ¿Necesitas algo? ¡En camino! ¡Despejado! Plástico bajo ¡Márcalo! ¡Listo para construir! ¡Ya voy! ¡Márcalo! ¡Necesito! ¡Ya voy! ¡Aquí estoy! ¡Entendido! ¡Aquí estoy! ¡En tránsito! ¡Aquí estoy! ¡Adónde! ¡Entendido! ¡En camino! ¡Necesitas algo! ¡Despejado! ¡Despejado! Plástico bajo ¡Rodando! ¿A dónde? ¡En tránsito! ¡Aquí estoy! 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 ¡Aquí Sarge! ¡Saliendo! ¡Aquí Sarge! ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¡Entendido! ¿A dónde? ¡En camino! ¡Despejado! ¿Dónde lo pongo? ¡Ya voy! ¡Márcalo! ¡En camino! ¿A dónde? ¡En camino! ¡Aquí estoy! ¡En tránsito! ¡Qué necesito! ¡En tránsito! ¡Despejado! ¡Márcalo! ¡Ya voy! ¡Aquí estoy! ¡En camino! ¡Aquí estoy! ¡Entendido! ¡C��고 atento! ¡No lo pongo! ¡No lo pongo! ¡No lo pongo! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Guía no, sí, ya voy Bien, sí, señor Ya voy, en ruta ¿Hay heridos? En camino ¿Qué necesito? Ya voy Señor, bien Enemigo visto Que no salta No pasa nada Aliado atacado No pasa, en camino Unidad perdida Listo Bajo, en camino Necesitas algo Plástico bajo Ya voy Márcalo En camino Márcalo ¿Qué? Saliendo Despejado ¿Dónde lo pones? Márcalo Rodando Aquí se No pasa En camino Entendido Señor Presente Atacando Hay heridos En camino De Ya voy Ya voy En Ya voy Herido Presente En Ya voy Saliendo Sí, señor Listo Rodando Preparado Saliendo Ya voy En camino De guardia Sí, señor ¿Qué es Ya voy? Preparado Al agujero Listo para construir ¿Dónde lo pones? Márcalo Sí, señor Preparado Saliendo Sí, señor Avanzando Preparado Base atacada Unidad perdida Unidad perdida Plástico bajo Rodando Edificio perdido Fundido Sí, señor Saliendo Sí, señor Sí, señor ¡Salió! ¡Ya voy! ¡Reparando! ¡Enemigo visto! ¡Edificio perdido! ¡Ya voy! ¡Reparando! ¡Prepárate! ¡Rodando! ¡Sí señor! ¡Al agujero! ¡Ya voy! ¡Combardeo listo! ¡Sí señor! ¡Prepárate! ¡Salir! ¡Rodando! ¡Sí señor! ¡En camino! ¡De guardia! ¡En camino! ¡Reparando! ¡Presente! ¡Rodando! ¡Saliendo! ¡Sí señor! ¡Salir! ¡Avantenemos compañía! ¡Unidad perdida! ¡Rodando! ¡Saliendo! ¡Necesitas algo! ¡Donde lo pongo! ¡Enca! ¡Listo para constru... ¡Márcalo! ¡Presente! ¡Rodando! ¡Sí señor! ¡Listo! ¡Listo! ¡Bombardeo listo! ¡Presente! ¡Presente! ¡A la agujero! ¡Saliendo! ¡Sí señor! ¡Sí! ¡Nos disparan! ¡Unidad perdida! ¡Presente! ¡Avanzando! ¡Qué es eso! ¡Avanzando! ¡Sí señor! ¡Salir! ¡Enciende! ¡Rodando! ¡Prep! ¡Parado! ¡Saliendo! ¡Saliendo! ¡Avanzando! ¡Prep! ¡Saliendo! ¡Prep! ¡Rodando! ¡De guardia! ¡En camino! ¡Presente! ¡Base atacada! ¡Fundir! ¡Prep! ¡Entiende! ¡Enemigo listo! ¿Hay herido? ¡Reparando! ¡Listo! ¡Saliendo! ¡Guía! ¡Sí señor! ¡Unidad perdida! ¡En ruta! ¡Presente! ¡Rolando! ¡Base atacada! ¡Sí señor! ¡Bombardeo listo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Edificio perdido! ¿Qué necesita? ¡Ya voy! ¡Sí señor! ¡Saliendo! ¡Nos dieron! ¡Sí! ¡Edificio perdido! ¡Sí! ¡Bombardeo listo! ¡Unidad perdida! ¡Prep! ¡Rolando! ¡Prep! ¡Prep! ¡Salir! ¡Avanzando! ¡Sí señor! ¡Avanzando! ¡Sí señor! ¡Avanzando! ¡Presente! ¡Rolando! ¡Unidad perdida! ¡Prep! ¡Rolando! ¡Guyando! ¡Bueno! ¡Avanzando! ¡Presente! ¡Prep! ¡Avanzando! ¡Sí! ¡Avanzando! ¡Prep! ¡Saliendo! ¡Sí señor! ¡Saliendo! ¡Rolando! ¡Sí señor! ¡Entendido! ¡Presente! ¡Salir! Unidad perdida, presente Fundir Presente, avance Rolando Sí, señor Presente, enseguida ¿Quién está en camino? Aquí está, en camino Aquí está, en camino ¿Qué necesitas? En camino Fundir, fundir Fundir Sí, señor Preparado Listo, en ruta Sí, señor ¿Qué necesitas? Ya voy Reparando Sí, señor ¿Qué necesitas? En camino Despejado ¿Dónde lo? Márcalo ¿A dónde? En camino En camino En camino En camino Sí, en ruta Señor Saliendo Despejado Nos disparan Sí, señor Ya voy Rodando Listo para construir ¿Dónde lo pongo? Rodando Presente Sí, señor Guíanos Prep Rodando Unidad perdida Unidad perdida No Listo Listo para construir ¿Dónde lo pongo? Rodando Unidad perdida Presente Sí, señor Bombardeo listo Sí Listo Guíanos Sí, señor Despejado ¿Dónde lo? Ya voy Unidad perdida Pres... Avanz Saliendo Preparado Saliendo Sí, en ruta Sí, señor Vas y rolando Sí Viense Avanzando Sí, señor Sí, señor Avanzando Enemigo visto Me dieron Enemigo visto Preparado Rodando ¿Dónde lo pongo? Predicio perdido Saliendo Sí, señor Sí Preparado Avanzando Preparado Rodando Guíanos Saliendo Presente Unidad perdida Unidad perdida Presente Saliendo Presente Avanzando Aquí estoy Unidad perdida Medina No 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 Gracias.